Sobre este mismo caso se ha beneficiado con arresto domiciliario a Fernando Valenzuela y ya no queda un solo detenido en la cárcel por el caso Respiradores. El Juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz concedió este martes el excese de la detención preventiva al exdirector jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela debido a que cumplió los seis meses en detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Valenzuela queda ahora bajo arresto domiciliario, arraigo y pago de una fianza de 70.000 bolivianos. Según la Procuraduría General del Estado, Fernando Valenzuela fue el que más intervino en la adquisición de 170 respiradores españoles comprados supuestamente con sobreprecio en plena pandemia de coronavirus.